Sí, bueno, es que me acaban de pasar una información importante y además yo creo que he pedido permiso a ver si se podía desvelar. Y me han dicho que sí. Y es en relación a la declaración que se le va a solicitar al señor presidente de gobierno. Esto es una exclusiva. Bueno, usted dirá. Bueno, pues vamos a ir a exclusiva, amigos. Independientemente, el rector Goyache y el vicerrector Cuello de Portugal, Martínez, Martínez también soy yo, de planificación de la Complutense, le van a hacer la siguiente pregunta. Y le van a hacer la siguiente pregunta en relación a él mismo. Repito, a él mismo, al señor Sánchez. La pregunta va para el señor Sánchez, dicho de otra manera. ¿Por qué María Cristina Sánchez, desde el 16 de julio del 2018, repito, su asesora, una de sus asesoras principales, María Cristina Sánchez, desde el 16 de julio del 2018, acompaña directamente a su mujer, doña Begoña Gómez, a la Complutense, a ver al señor rector, constantemente? Repito la pregunta por si no la ha entendido, señor presidente de gobierno. ¿Por qué una de sus principales asesoras, María Cristina Sánchez, Sánchez y Sánchez, pues se llevarán bien, acompaña a su mujer repetidamente a la Universidad Complutense para acelerar el tema de su cátedra? Esta pregunta va directa. Hay que recordar que la señora Sánchez es asesora de Sánchez, del presidente del gobierno, por lo tanto tendría que trabajar para el presidente del gobierno. Exacto. Y no para Begoña Gómez, en los temas de la Complutense, que incluso la utilizaba presuntamente para llamar a los clientes que le debería dinero. Ojo, cuando la estamos pagando con nuestros impuestos todos. La fecha es desde el 16 de julio de 2018. Estamos en 2024. No ha sido una, ni dos, ni tres. Han sido repetidas veces. Esto obra directamente en las declaraciones del vicerrector de Planificación, señor Cuello de Portugal Martínez.